Jornadas como la del jueves, con movilizaciones en seis partes geográficas de la ciudad. ¿Cómo impactan en obtener este tipo de recursos que tanta falta hacen aquí en el Distrito Cruzado Unificado de Los Ángeles? Pues mira, en algo que nosotros nos hemos enfocado es que tenemos que hacer a la gente que se dé cuenta de que el problema existe. Y yo siempre he pensado que cuando la gente no dice nada y se queda callada, la gente asume que todo está bien. Y es necesario que levantemos la voz, que empecemos a reclamar, que empecemos quizá a demandar, que pongan atención a este problema. Porque sí es un problema, porque nos está afectando. Nada más, miren, el crecimiento de las escuelas charter, especialmente ese problema. Los papás no saben qué hacer, quieren de ellos, quieren beneficio para los niños. Pero en sí estamos dejando atrás a muchos niños sin poderles ayudar. Entonces estos eventos lo que hacemos es que le traemos a la luz el gran problema que existe. ¿Y cuál es la respuesta del Distrito Escolar ante esta realidad de limitación de recursos? Pues mira, la semana pasada también ellos salieron con apoyo, con una resolución, incluso diciendo que ellos van también a trabajar con esa meta que nosotros hemos puesto de 20 mil dólares para el año 2020. Nos asombra también que ellos han salido, pero nos asombra porque rápido se alinearon a esa idea. Lo que no queremos es que nada más sea algo por escrito y que sea nada más una resolución más, sino que a ver qué es lo que van a hacer ellos también para empezar a exigir a los legisladores, a los gobernantes de este gran Estado a que empiecen a generar esos fondos, a que empiecen a cambiar las reglas para que ese dinero empiece a llegar. Porque mientras sea nada más, sí, vamos a reclamar, pero no hacemos más. Entonces, es importante volver a analizar cómo le vamos a hacer. Y ahorita, en estos tiempos que son elecciones, va a haber gobernador nuevo para el 18, todos esos son puntos que estamos tocando y queremos que el Distrito, así como salió con esa resolución en apoyo, también que nos ayude para empezar a presionar a la gente que puede cambiar esas reglas. Para que este pronunciamiento del Distrito de Escodar no quede a nivel retórico, ¿qué sugieres tú que es lo que deben de hacer los miembros de la Junta Educativa de Los Ángeles y la misma superintendente para presionar a las autoridades a fin de tener más recursos aquí en Los Ángeles? Mira, pues para empezar, sabemos nosotros que la mayoría de la Junta Directiva fue elegida por gente de mucho dinero, millonaria, le invirtieron, en esas últimas elecciones, más de 13 millones de dólares invirtieron. Si ocupa, ocupa esa cantidad de dinero para empezar a presionar a los políticos a que cambien las reglas. Para mí sería muy fácil decir a esas personas, miembros de la Junta Directiva, que están apoyados por millonarios, que vayan con esas personas que los apoyaron y que digan, ¿por qué no presionan para que haya leyes en el Estado, en el Capitolio? Y que empiecen ellos a presionar de que tiene que haber más dinero para los estudiantes. Eso podrían hacer ellos, especialmente cuando sabemos que fueron apoyados por millonarios, que usen esa fuerza económica que tienen para cambiar, y no nada más para que ellos se beneficien, sino para cambiar y beneficiar a todos los estudiantes del Estado de California. Directamente, ¿cuál es el sector de donde pueden provenir esos recursos? Pues mira, nosotros hemos mirado, como por ejemplo, lo que la Proposición 13 vino a cambiar en el año 78, 79, donde congeló el impuesto que pagaban de bienes raíces los dueños de casas, pero también lo hicieron igualmente a las corporaciones. Hay corporaciones que están pagando ese impuesto al año 78, 79. Lo que nosotros estamos pidiendo es que esta nueva ley vuelva otra vez a analizar el costo o el precio de cada propiedad y pague lo que tienen que hacer, sin tocar a los dueños de casas. Pero las corporaciones que siguen generando dinero y haciendo dinero en ese Estado de California, ellos sí podrían pagar impuestos. Al final de cuentas, son deducibles en los gastos, pero sí podrían beneficiar al Estado. Esto se proyecta que puede generar más de 10 billones de dólares para California, que como el 40% viene a la educación. Entonces, sería uno del área que concretamente se puede decir, ahí puede haber dinero para la educación. O sea, la solución proviene de parte del Poder Legislativo de California, de la Asamblea y del Senado de California. Así es, porque ellos pueden cambiar las reglas. Claro que la Producción 13 fue una iniciativa por el Estado, que seguramente tenemos que votar todo el Estado, pero los legisladores pueden empezar a buscar manera de cómo generar más dinero. Y el gobernador, ¿cuál sería la responsabilidad que tiene en esta parte? Pues al final de ellos, el gobernador es el que firma las leyes que pasan por la legislatura. Entonces, es muy importante que un gobernador también mire eso como una gran necesidad y podamos solucionar el problema este. Y ustedes, finalmente, Juan, ¿qué es lo que van a hacer para hacer presión, para sensibilizar más a los legisladores para lograr este objetivo? Pues mira, nosotros ya no tenemos los millones de dólares que tienen los millonarios, pero sí tenemos a muchos maestros que tienen una conexión, una relación muy importante con los padres, que muchos de ellos son votantes. Entonces, vamos a aprovechar esa relación que existe para presionar, ya sea por la cantidad de personas que conocemos, votantes que pueden votar por ellos, legisladores, presionarlos de esa forma, es decir, si los padres, si los votantes están de acuerdo con nosotros, es importante que también el representante, cualquiera que sea legislador, que también entienda que tiene que hacer lo que la multitud le está pidiendo. Muchas gracias, Juan Reviso.